sumándose corredores a la lista de casos positivos por COVID-19. De esta manera, el entonces director de Vigilancia de la Salud Rodrigo Marín anunció el pasado 26 de mayo el primer caso positivo de COVID-19 en el Cantón de Corredores. Desde ese momento y a la fecha, el Cantón Fronterizo en la zona sur es el que más casos de este virus registra. Para este lunes reportó siete casos más, alcanzando ya una cifra de 338 personas acumuladas. De esas, 306 se mantienen activas, 30 recuperadas y dos lamentables fallecimientos. Y es que en este cantón los casos están aumentando prácticamente todos los días. Tanto así que el sábado anterior el ministro de Salud informó que este cantón era uno de los cuatro donde se concentraba el 50% de los nuevos casos. El 50% de los casos se está acumulando el día de hoy en San José, desamparados a la Juelita y Corredores. La mayoría de los casos se debe a una cercanía con el cordón fronterizo y debido a que no se respeta el distanciamiento social y la población participó también en diferentes actividades. El ente rector detalló que de las diferentes instituciones se está trabajando en la búsqueda comunitaria. El mayor problema es la falta de responsabilidad de muchas personas que están participando en fiestas y otras actividades sociales. Eso sin duda fue uno de los factores que desencadenó la cantidad de casos. Gracias. 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 Gracias.